Ahora sí que no te salgas, Sara. Los que lo oyeron se morían de risa. Muchas niñas se acercaron a felicitarme. Hasta Mario Uranga, el niño del salón que siempre me había gustado y que no me hablaba, se acercó a revisarme la mano. Oye, ¿no te dolió? Mario Uranga me había hablado. Había soñado esto muchas veces. Él, enmascarado y montado en un caballo, rescatándome de unos furajidos, se había imaginado como un valiente corsario defendiéndome de Barba Roja y su tripulación. El héroe que me había salvado de tantas desventuras en mis fantasías estaba parado frente a mí, preocupado por mi salud, digo, por el estado de mi puño volcado. Según esto, sirve para destacar mi mensaje. Pero, ¿y si mensaje nunca llega a ser destacado? Entonces, esta función de Twitch no tendría sentido. Entonces, Twitch tendría un error por tener una función que no funcione. Supongo. Dice... ¿Qué es que el maquillaje solo crea más inseguridades? No. Las inseguridades las creamos nosotros mismos en base a nuestras experiencias. La mayoría de veces son experiencias que no están hechas para que nos pase eso, pero... El maquillaje simplemente es un objeto más en el mundo. Eh... I want to see black in the cloth. El maquillaje resalta y eso no está mal, pero, pues, tampoco está mal en usarlo. Eh... El maquillaje puede causarte inseguridades si lo utilizas porque sientes que te ayuda a cubrir algo que en ti no es perfecto. ¿Me entiendes? Es, por ejemplo... Eh... Yo suelo usar tintas en los labios. No... No es maquillaje como tal, no... O sea, sí es maquillaje, pero no es labial como tal, no mancha. Solo me da color en los labios. Y... Suelo usarlo porque soy muy pálida. Incluso mis labios son pálidos. Y la gente suele decirme que parezco que estoy enferma. Lo cual no me causa inseguridad, pero sí me arca un poco que la gente me esté preguntando si estoy bien o si estoy enferma. Eh... Entonces, el color me hace ver un poco más sana según la gente. Pero puedo andar perfectamente sin utilizarla. Entonces, para mí me veo bien sin él y con él. Pero hay gente, por ejemplo, que no le gusta su nariz, que se pinta en una nariz nueva. Y... Ellos no se encuentran, no les gusta que los vean sin eso. Es como los filtros. Una vez... Weston no suelo hacer esa clase de directo. De verdad, de verdad. Aprecio mucho que me siguieras. Aprecio mucho que estés acá. Pero no es mi contenido. Si quieres, puedes ir a ver si alguien hace eso por ti. Lo siento mucho. Ehm... Ehm...